A partir de este día vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas pero sobre todo vamos a dejar al Espíritu Santo ministrar vamos a dejar al Espíritu Santo trabajar vamos a dejar al Espíritu Santo moverse en una forma sobrenatural porque Dios me dio una palabra acerca de que Él quiere una iglesia sana pero totalmente sana comenzando de adentro, amén de dentro de nosotros Dios va a sanar durante estos martes milagrosas sobrenaturalmente áreas de nuestra vida, circunstancias, situaciones en nuestra vida que quizá ni siquiera nos habíamos percatado que nos estaba robando bendición acabamos de terminar un mes de Emerge donde le creemos a Dios que van a comenzar a llover bendiciones sobreabundantes pero no hacemos nada si las bendiciones sobreabundantes llueven y no podemos disfrutarlas porque tenemos dolor, opresión, depresión, amargura experiencias del pasado iglesia estos martes van a fluir no ríos de agua viva sino ríos de lágrimas vivas ¿lo crees? muy bien vamos a segunda de reyes segunda de reyes capítulo 6 versículo 24 hay una presencia de Dios extraordinaria en esta noche iglesia solo prepárate para que Él haga lo que quiere hacer en tu corazón recibe la palabra abre tu corazón y dile Señor sáname haz lo que tengas que hacer con mi vida porque vamos a ver a Dios trabajar segunda de reyes 6 24 dice después de esto aconteció que Benadab rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey mío aquí donde se aplica aquel tema que hemos hablado muchas veces osana salva sana prospera ayuda al rey se le llamaba y se le exclamaba osana salva rey mío y él dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y le dijo el rey que tienes ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cosimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo llega conmigo el pueblo vio el silicio el luto el dolor que traía interiormente muy bien declara conmigo presencia palabra y poder creo en la gloria de la presencia de Dios en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios Dios me ha bendecido para que yo bendiga amén toma tu lugar toma tu asiento por favor iglesia todos somos productos producto del pasado de experiencias buenas, de experiencias malas, de experiencias gratificantes de experiencias mortificantes todos somos producto lo que hoy yo soy lo que hoy tú eres es producto de todo, todo, todo el historial de tu vida desde que naciste hasta el día de hoy no decidimos cómo nacemos dónde nacemos o de qué manera venimos a este mundo nosotros no podemos decidir de dónde ni cómo venimos pero lo que sí podemos decidir es dónde y cómo queremos seguir viviendo nuestra vida tiene que llegar un momento tiene que llegar un instante tiene que venir una revelación sobrenatural en tu vida un momento de esos que alumbran tu mente donde tú digas hasta aquí tiene que haber un cambio de rumbo tiene que haber un cambio de destino yo no nací para esto yo no nací para cargar con este dolor yo no nací para cargar con esta culpa yo no nací para cargar con este pecado sobre mis hombros con esta tribulación con esta angustia yo no nací para esto yo no creo que esto sea el plan de Dios yo no creo que esto sea el deseo de Dios más sin embargo en la iglesia en el reino en el cuerpo de Cristo hallamos muy comúnmente gente bendecida que no puede disfrutar sus bendiciones gente próspera gente a la cual Dios le ha transformado tal vez su cuerpo enfermo en un cuerpo sano sus finanzas arruinadas en finanzas prósperas les ha dado sueños les ha dado retos les ha dado desafíos y los vemos en la iglesia tal vez con las manos levantadas tal vez brincando saltando danzando gritando aleluya gloria a Dios pero solo Dios sabe lo que hay por dentro lo que están ocultando lo que están guardando es un corazón muchas veces puede ser odio y rencor producto de experiencias horribles en su infancia o en su adolescencia o en el momento en que están viviendo en su matrimonio en su hogar donde hay violencia donde hay maltrato donde hay agresividad otros pueden estar bregando fuertemente con culpabilidad porque en un momento de su vida tuvieron que abortar o en un momento de su vida cometieron un error y ese error los llevó a la cárcel o ese error les hizo quitarle la vida a alguna persona hay cosas que nosotros guardamos que nosotros interiorizamos no nos permitimos sacar de donde tienen que salir para que Dios lo pueda tocar pero yo quiero decirte que cualquier cosa que haya en tu alma cualquier dolor cualquier angustia cualquier circunstancia cualquier evento cualquier experiencia de tu pasado que te agobia que te carga que te roba la paz que tú dices si yo nunca hubiera pasado por eso yo sería la persona más feliz del mundo déjame decirte que todas esas cosas el Espíritu de Dios las puede sanar el Espíritu de Dios las quiere sanar el Espíritu de Dios las va a sanar porque Él es el Espíritu de un Dios bueno de un Dios que es Padre fiel y Padre bueno dale más fuerte ese aplauso al Rey por favor aleluya en esta historia que estoy tomando como base en este momento aparece el Rey de Israel el Rey de Israel con su vestidura el Rey de Israel con su dignidad el Rey de Israel con su corona el Rey de Israel desarrollando su labor caminando en medio del pueblo pero un pueblo lo que estaba sitiado diga sitiado el Rey enemigo dice la palabra de Dios que aconteció que Benadab Rey de Siria había sitiado había rodeado a Israel había rodeado la ciudad no podían salir no podían comerciar no podían entrar nadie no podían traer alimentos los habían sitiado porque esa era una de las estrategias militares que se utilizaban en aquel entonces rodear sitiar a un pueblo a una ciudad para obligarlos a que se rindieran o que se murieran de hambre o que se desesperaran y se rebelaran contra el Rey entonces el Rey Benadab Rey de Siria sitió aquella ciudad al punto que pasaron los días y las semanas y los meses ya no había nada que comer y ya leímos la historia comenzaron a vender las cabezas de los burros y el estiércol de las palomas o sea habían comida que nadie quería comer al punto que dos madres llegaron a un trato vamos a comernos a nuestros hijos tú me dices ay que barbaridad pastor pero jamás eso no puede existir eso no jamás eso eso nunca puede pasar eso tiene que ser una historia quien sabe de dónde pero que eso no puede ser realidad mire yo muchas veces tuve hambre cuando vi a mis hijos los vi tan ricos que yo les decía mejor vayan a jugar pero iglesia la necesidad era tan apremiante uno se puede poner aquí a juzgar a estas dos mujeres uno se puede poner aquí a juzgar al rey de Israel uno se puede poner aquí a juzgar a muchas personas o a muchas circunstancias o muchas situaciones pero la verdad es que había un sitio la verdad es que había una realidad había una circunstancia una situación que hizo a un montón de gente actuar en la forma en que jamás hubiesen actuado por eso por eso cuando una persona viene y expresa cosas a través de la crítica a través de la murmuración a través de la mentira o del engaño o cuando una persona comete algún error se han dado ustedes bueno obviamente se han dado cuenta de noticias que viene un vehículo y el vehículo de atrás le pita pi 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 el de adelante se baja saca un revólver y ¡fum! ¿y qué pasó? yo no sé pero a mí nadie me hace pi 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 uno dice ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿cómo la gente hace cosas que después dice ¿para qué lo hice? ¿para qué lo dije? ¿en qué momento me metí en esto? y ya lamentablemente quizá es demasiado tarde así que en este en este en este episodio estamos viendo a dos mujeres desesperadas 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 pero la representación de un pueblo desesperado 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 y la ejemplificación de un rey más desesperado que otra cosa porque dice la biblia lo acabamos de leer cuando las dos mujeres le contaron tremenda barbaridad al rey dice que el rey cayó en un estado de depresión en un estado de asombro en un estado de shock tan grande que como se utilizaba y se estiraba en aquellos entonces se rasgó las las vestiduras en señal de dolor de angustia en señal de agonía era una de las formas en que el pueblo de Israel demostraba dolor luto angustia agonía máxima rasgarse las vestiduras y cuando el rey lo hacía es porque el asunto estaba de verdad bien feo pero cuando el rey se rasgó las vestiduras la gente vio la gente vio que dentro de las vestiduras el rey se había cubierto de silicio silicio para darles un ejemplo es como decir eso lo que se usa para los sacos de arroz y frijol yute hay otra palabra verdad gangoche yute gangoche un tipo de tela rústica un tipo de tela tan simple que provocaba dolor e incomodidad porque ellos creían que a través de provocarse dolor e incomodidad podían más o menos tener la gracia y la misericordia de Dios pero ante la mirada ante lo que la gente veía ellos lo que veían era un rey ellos lo que veían eran las vestiduras monárquicas ellos lo que veían era un hombre que estaba dirigiendo a todo un pueblo pero no sabían el sufrimiento que había dentro cuántas veces iglesia nosotros estamos expresando algo que no es la realidad venimos y gritamos aleluya gloria a Dios y como ahora todo bueno ya nos aprendimos el lenguaje espiritual hermano cómo está amén y cómo le ha ido amén y a su nombre amén y Cristo viene amén y todo es amén amén y quién no puede decir amén verdad pero por dentro por dentro por dentro cómo estás yo quiero preguntarte en esta hora yo quiero preguntarte en este momento si tú te rasgaras las vestiduras espirituales si tú te rasgaras ese traje de santidad de victorioso de hombre de mujer de Dios de exitoso de gran siervo de Dios si tú te rasgaras estas vestiduras que miraría la gente miraría de verdad lo que hay dentro un corazón agradecido un corazón alegre un corazón bendecido o descubrirían que dentro de ti hay un dolor oculto un dolor oculto un dolor a través de una experiencia a través de un pecado a través de un abuso a través de alguna circunstancia por la que estás pasando que no te permite disfrutar lo que realmente Dios quiere que permitas disfrutarte en tu propia vida por eso iglesia la enseñanza número uno que yo quiero dejar en tu corazón es que usualmente todos 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 estamos tratando de ocultar algo todos usualmente todos desde el líder más grande desde el pastor si lo quieres ver el apóstol el profeta todos 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 tratamos siempre de ocultar algo que es una realidad porque creemos que si lo declaramos o lo mostramos o lo enseñamos es falta de fe no es digno de nuestra investidura nos puede restar autoridad nos puede quitar unción cuando todo lo contrario cuando nosotros mostramos nuestra humanidad Dios muestra su sobrenaturalidad haciendo el milagro que nosotros necesitamos dejemos de aparentar dejemos de jugar lo que no somos o como no estamos y digamos le señor este silicio me provoca dolor este silicio me provoca amargura este silicio me provoca incomodidad y el señor no nos ha llamado para que vivamos una vida cristiana de dolor ni una vida cristiana de incomodidad la biblia dice el reino de Dios es gozo paz y alegría en el espíritu santo puedes bendecir el nombre del rey aleluya el rey en el versículo 30 ya no solamente vemos que había un sitio alrededor de la ciudad sino que había un sitio alrededor de su propia vida por eso el versículo 30 lo vuelvo a leer dice cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo el propósito del silicio provocar dolor angustia y provocar incomodidad en otras palabras robarse la paz autorrobarse la paz cuando tú estás bregando con un sentimiento con una carga con un dolor cuando estás bregando con condenación cuando estás bregando con humillación cuando estás bregando con amargura cuando estás bregando con enojo cuando estás bregando con algo eso te provoca incomodidad no puedes gozar no puedes disfrutar de todo lo que el señor tiene para ti puedes estar en la reunión más ungida que existe que tú no vas a poder disfrutar lo que Dios quiere que tú disfrutes por eso iglesia si algo quiere hacer el Espíritu Santo es que nosotros seamos honestos honestos con nosotros mismos y honestos con Dios muchas veces somos honestos con Dios pero no somos honestos con nosotros mismos le decimos señor yo sé que tú tienes poder señor yo sé que tú puedes sanar señor yo sé que tú puedes cambiar transformar mi circunstancia mi situación pero no somos honestos con nosotros mismos porque no queremos perder oportunidad no queremos perder autoridad no queremos perder ese concepto que mucha gente puede tener es que yo lo veo siempre lleno de fe yo lo veo siempre danzando yo lo veo siempre alegre y ellos dicen si yo reconozco mi dolor si yo reconozco mi debilidad si yo acepto que estoy pasando por un momento como cualquier humano lo puede pasar voy a perder mucho no señor no vas a perder nada vas a ganar todo cuando muestras cuando revelas tu humanidad Dios manifiesta su sobrenaturalidad y de donde quiera que estés ahí el señor te va a sacar te va a dar victoria te va a dar gozo te va a dar alegría te va a dar sanidad aleluya bendito el nombre del señor hay un momento en el cual lo que realmente estamos experimentando va a aflorar con algún detonante algo te va a hacer explotar algo te va a hacer rasgar tus vestiduras y que todo el mundo vea el gangoche que andas adentro un detonante en el caso del rey darse cuenta de donde había caído el pueblo que las madres se estaban comiendo a sus hijos como es posible como es posible algo te va a dar en un momento ese instante donde ya no vas a poder manejar más la situación y ahí es donde podemos actuar erróneamente porque se nos salió de las manos entonces nos preguntan hermano como esta que importa ay mira disculpa mi hermano perdón es que no sé que me pasó o comenzamos a actuar en cosas o haciendo cosas que nunca hubiéramos hecho o nos hubiéramos imaginado ya estamos dentro de un círculo de crítica o de murmuración porque estamos tratando de bregar con ira con enojo con sentimientos que están ahí entonces negativamente negativamente una experiencia un sentimiento que no lo hemos sacado que no lo hemos revelado nos puede hacer reaccionar en una forma explosiva en una forma que se nos va de las manos en una forma que ya no podemos controlar por eso lo mejor lo más sano lo bíblico lo que Dios espera es que cualquier dolor que tú tengas oculto en tu corazón tú te lo puedas revelar a Dios y decirle Señor esta es la situación por la que estoy pasando me ha robado la paz me ha robado la tranquilidad siento ira siento enojo no te preocupes por contarle a Dios todo lo que tú sientes porque de todas formas Dios lo sabe amén Dios lo sabe a Dios no le pasa lo que le pasa a uno que a veces viene un hermanito y son como un aguacate y uno no sabe que por fuera se ven muy ricos y por dentro vienen todos podridos ¿verdad? uno no sabe que se va a encontrar hasta que la persona le habla hermano ¿qué? no, no, no nada tranquilo tranquilo guarde guarde el puñal guarde guarde nos damos cuenta que estamos reaccionando feo con nuestra pareja en nuestro matrimonio o que estamos tratando mal a nuestros hijos o a las personas que colaboran que trabajan con nosotros y ahí la gente dice bueno ¿quién sabe? está de mala luna ¿verdad? está aquí está acá no es simplemente que hay un detonante algo que en algún momento te hace recordar o te hace aterrizar en una circunstancia que estás pasando ¿y qué podía hacer el rey con quitarse con rasgarse las vestiduras y mostrar el dolor oculto? él tenía que hacer algo más pero muchas veces nosotros no hacemos nada más y nosotros nos quedamos aguantando el dolor oculto primero porque podemos sentir que nosotros somos los culpables de la situación el rey creía que él era el culpable de la situación el rey creía que la situación por la que estaban pasando por la que estaban sufriendo era culpa de él la culpabilidad otro sentimiento que pudo haber pasado por el rey impotencia ¿qué hago? ¿qué hago? ya hasta se están comiendo los unos a los otros está bien cuando se comían los burros pero ahora se están comiendo a sus hijos impotencia impotencia cuando hay culpabilidad en tu corazón o cuando hay un sentido un sentido un sentimiento de impotencia de que tú no puedes hacer nada de que no puedes cambiar las circunstancias de que no puedes cambiar la situación eso te va a provocar dolor 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 angustia recuerda en primer lugar que tú no eres culpable de las circunstancias por las que estás pasando eres víctima usualmente los victimarios tratan de hacer sentir a las víctimas como que si ellos fueran culpables pero no es así tú no eres el culpable tú eres víctima de una circunstancia de una situación que se te presentó en la vida y que se le podría haber presentado a cualquier otra persona también y en segundo lugar tú no tienes que sentir impotencia porque tú eres hijo hija de un Dios eterno y todopoderoso para él no hay nada que sea imposible él siempre tendrá una respuesta él siempre tendrá una salida para darte la victoria oh bendito el nombre del Señor ahora si nosotros no mostramos nuestra humanidad se nos va a revelar nuestra debilidad si nosotros no mostramos nuestra humanidad se nos va a revelar nuestra debilidad porque los cristianos nos creemos super humanos llega el momento en que creemos que ya no somos humanos que ya somos super hombres super mujeres que no podemos sentirnos tristes que no podemos llorar ha visto usted yo he estado yo he estado en funerales donde donde casi obligan a que la gente no se ponga triste hermanos estamos aquí para despedir el cuerpo de fulano de tal pero aquí hay que gozarse aquí hay que alegrarse aquí hay que decir gloria a Dios aquí y el dolor viene después el llanto viene después cuando no los está viendo el pastor o cuando no lo está viendo el hermanito es muy fácil estar ahí viendo el cadáver del muerto que ha fallecido y decir hermanos gózense él está mejor que nosotros yo me hice todo ese cuento tengo 38 años de estar enterrando gente la gente tiene que llorar la gente necesita llorar la gente necesita expresar la gente necesita sacar no te creas superhumano cuando tú ocultas tu humanidad se te va a revelar tu debilidad en algún momento solo necesitas un detonante tu debilidad tu humanidad dice que estás muy dolido o dolida porque la persona con la que tenías una relación te abandonó o te mintió o no cumplió con el pacto que había hecho contigo ah pero tú vienes a la iglesia gloria a Dios soy libre el Señor me libertó ahora sí estoy soltero estoy soltera voy de cacería pero en el momento en que algo te recuerda a esa persona se te demuda el rostro mira que te pasó nada y resulta que el tipo se llamaba Pablo y el pastor está predicando sobre Pablo y si tuvieran cuchillos agarran al pastor a puro cuchillazo verdad algo te lo recuerda algo te lo recuerda un momento en tu vida estás leyendo en el periódico que alguien fue abusado tuviste una experiencia de ese tipo se te perdió la paz se te fue la paz se te fue la tranquilidad la espiritualidad y tienes que volver a intentar recuperarte de nuevo nosotros nunca vamos a olvidar las experiencias negativas nunca vamos a olvidar las experiencias que provocan dolor pero si podemos lograr que esas experiencias cuando las recordemos ya no nos afecten porque ese es el proceso normal de una herida tú te cortas tú te haces una herida cada vez que te metes la mano al bolsillo te acuerdas ¿por qué? porque te duele ¡ay! ¡ay! te duele como la hermanita que llegó donde el doctor y le dijo doctor estoy mal 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 todo me duele ¿por qué? me toco aquí me duele 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 déjeme ver hermanita le revisó la mano y tenía el dedo quebrado donde se tocara se le iba a doler ¡ay! ya se les fue la depresión ¡ve! ¡gloria a Dios! pero iglesia cualquier cosa puede ser un detonante lo que te recuerde a veces la gente dice bueno yo me divorcié y ahora soy la persona más feliz del mundo o me echaron de tal trabajo y eso gracias a Dios porque yo no quería estar ahí y tratamos de ocultar experiencias duras experiencias fuertes experiencias negativas hasta que tú hablas y cuando te vas a referir a aquella persona de la que te separaste dices es que aquel o es que aquella puro pimpinela con solo oír con solo ver la forma de hablar en la que te refieres ya se denota que hay hay un silicio que provoca dolor que provoca incomodidad ahora esa era la costumbre en aquel entonces y la única forma de tratar de pedir de clamar por la misericordia de Dios porque ellos no estaban en la gracia ellos no tenían el favor ellos no estaban en el tiempo en la temporada en la que tú y yo estamos iglesia nosotros ya no tenemos que forrarnos o envolvernos en silicio y tratar de pagar nuestros pecados pasados tratar de pagar nuestros errores tratar de pagar el que fuimos víctimas de algo aunque no tuvimos la culpa tratar de pagar ya no tenemos que envolvernos en silicio porque hubo uno que murió por nosotros en la cruz del calvario que llevó todo dolor que llevó todo pecado que llevó todo error que llevó toda falta y por cuya herida fuimos nosotros curados dice la biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él vamos a ir a Isaías capítulo 53 versículo 4 Isaías 53 4 dice hablando de Jesús el profeta Isaías dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Jesús no murió solamente por el pecado Jesús no murió solamente por las enfermedades físicas llámese cáncer llámese tumor llámese gripe llámese úlcera Jesús murió también por las enfermedades del alma por eso dice que él fue abatido 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 Jesús cayó en un momento depresivo tan terrible la noche antes de morir en la cruz que dice la biblia que su agonía era tan fuerte que él comenzó a sudar como grandes gotas de sangre dicen los que saben que ese tipo de sudor solamente lo experimenta una persona que está pasando por la angustia por la depresión más grande que puede pasar pero bendito Jesús que él le dijo señor si es posible pasa de mí esta copa que no tenga yo que morir eso fue lo que estaba diciendo Jesús pero luego dijo no se haga mi voluntad sino la tuya y Dios mandó ángeles a fortalecer a Jesús Jesús no pasó su noche oscura solo Jesús pasó acompañado porque porque pidió ayuda quiero decirte mi amado no tienes por qué sufrir solo no tienes por qué andar ocultando cosas no tienes por qué pasar una noche a oscuras no tienes por qué estar atravesando una noche de soledad Dios está contigo y él va a mandar a su Espíritu Santo y él va a mandar sus ángeles y él va a mandar gente él va a mandar personas él va a mandar recursos para sacarte de ese pozo de depresión para que tú puedas otra vez brillar para que puedas otra vez sonreír para que puedas otra vez decir yo sé lo que es ser perdonado y tener vida y vida en abundancia puedes adorar el nombre del rey aleluya porque si no tarde o temprano se nos va a revelar nuestra debilidad qué se puede hacer en un caso así pastor yo soy puro puro fachada por dentro me está llevando la trampa como decía mi abuela por dentro tengo un dolor tan grande tengo un odio tan grande tengo una amargura tan grande por dentro tengo una soledad tan grande por dentro por dentro por dentro por dentro qué se puede hacer si tú estás pasando un dolor oculto como el que pasó el rey número uno puedes ocultarlo puedes ocultarlo vivir como que si eso no existiera vienes a la iglesia gritas cantas aleluya gloria a dios puedes ocultarlo pero soportando el dolor la incomodidad llevando esa carga que te roba bendición que te roba comunión con dios y que te roba comunión con otros sabe yo he escuchado gente decir qué terrible es el matrimonio yo le digo a mis a mis amigas yo le digo a mis conocidos no se casen porque tuvieron una mala experiencia ellos pero el matrimonio no es el problema el problema era ellos la conducta de ellos la experiencia de ellos la forma en que manejaron su relación la forma en que no buscaron ayuda de lo contrario dios no hubiera dicho no es bueno que el hombre esté solo de lo contrario san pablo no hubiera dicho es mejor casarse que estarse quemando san pablo sabe lo que son esas chispas el fuego de la vida esos calores a mí me dan ahora ya otro tipo de calores pero hay muchos que que andan es que es que yo he visto estas experiencias es que es que mi mamá pasó por una experiencia y mi abuela pasó por una experiencia y aquí que allá eso no significa que tú vas a pasar por lo mismo pero número uno puedes ocultar tus temores puedes ocultar tus dolores puedes ocultar tus presiones puedes ocultar tus frustraciones número dos puedes proclamarlo el problema es que proclamarlo únicamente te va a convertir en una persona angustiada con la que nadie quiere estar ese es el tipo de personas que todo el mundo le huye porque no hombre cada vez que nos reunimos es para contarme de sus dolores para contarme de sus angustias para contarme y ahora estoy pasando por esto y ahora estoy pasando por lo otro y yo sé que va a venir peor y yo sé que aquí yo sé que allá angustia proclamarlo le anda diciendo a medio mundo verdad y lo que no tiene lo inventa pero la cosa es proclamarlo sin ninguna gracia sin ninguna sabiduría sin ningún favor de Dios lo puedes ocultar lo puedes proclamar solo como para desahogarte o en tercer lugar lo puedes llevar al lugar indicado y llevar en dolor oculto al lugar indicado se llama llevarlo a los pies de la cruz ahí en los pies de la cruz cualquier experiencia cualquier dolor cualquier circunstancia por la que hayas estado atravesando va a ser tocada sanada y restaurada porque ahí hay vida la sangre que le quitó la vida a Jesús porque fue derramada es la sangre que te va a influir a ti que te va a llenar a ti que te va a dar vida a ti ahí en la cruz es el lugar donde tenemos que llevar todo nuestro dolor amén iglesia oh bendito el nombre del señor aleluya esta historia es una historia de dolor y más adelante pues Dios hizo un milagro y Dios rescató a su pueblo pero el dolor del rey era evidente era evidente pero la historia también nos habla de una historia de liberación porque repito Dios hizo un milagro extraordinario a la manera de Dios así como Dios quiere hacer un milagro pero para los milagros de este tipo necesitamos trabajar en equipo con Dios necesitamos trabajar en equipo con Dios número uno humanízate humanízate no juegues de Robocop no juegues de que nada te afecta no juegues de que nada te duele no juegues de que nada 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 influye en ti si alguien te ofende dile un momento me sentí ofendido si alguien te está agrediendo dile un momentito tú no me puedes agredir a mí porque yo soy un hijo yo soy una hija de Dios si alguien te está obligando a hacer algo que tú no debes de hacer tú debes de defenderte tú debes de pararte tú debes de guardar tu propia integridad y poner límites entonces no juguemos a robots humanicémonos humanicémonos tú no vas a perder nada si llegas donde Dios a través de una persona un consejero un pastor un líder capacitado y le dices estoy pasando por esto y esto y esto y necesito ayuda todo milagro yo siempre insisto en esto todo milagro comienza cuando se reconoce la necesidad el milagro no comienza cuando ya estás libre el milagro no comienza cuando ya estás gritando y brincando el milagro comienza cuando dices tengo un problema tengo un problema me siento con angustia me siento con depresión no puedo disfrutar de la vida no puedo gozar siento mucha amargura siento odio creo que no he perdonado a fulano de tal no soporto que me critiquen no soporto que hablen de mí y eso me roba la paz esas son las cosas que tú tienes que descubrirte y llevarlas a alguien que te pueda ayudar la biblia dice en primera de juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad bueno pastor pero es que la confesión es de pecados para perdón de pecados pero hay otras cosas que la biblia llama maldades amén que no tengas paz que estés bajo bajo opresión que estés con amargura que estés en enojo eso es una maldad eso no es bueno eso te destruye eso te hace daño por eso la biblia nos impulsa a tener ese concepto de familia dentro de la iglesia está alguno enfermo busque a los ancianos de la iglesia está triste está pasando por una situación busque a alguien que le ayude iglesia 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 el milagro comienza cuando tú reconoces tu necesidad y te aseguro que en el momento en que tú lo reconoces te quitas esa máscara te rompes esas vestiduras y te arrancas ese silicio tu vida va a cambiar para siempre tu destino va a cambiar para siempre porque lo que Dios quiere es un pueblo victorioso un pueblo bendecido un pueblo que goce todos los días de su existencia hay que expresar los sentimientos en lugar de enterrarlos y suprimirlos un sentimiento que no se expresa correctamente nunca va a morir para matar para matar un sentimiento negativo un dolor hay que expresarlo un sentimiento llámese dolor llámese amargura llámese culpabilidad llámese temor un sentimiento negativo que no se expresa nunca va a morir pero cuando tú lo expresas ya dictaste sentencia ese sentimiento se va a morir y yo voy a ser libre por el poder de Dios acepte la realidad de esos sentimientos nosotros nosotros no somos responsables de la acción que sufrimos si fuimos abusados si fuimos traicionados si fuimos criticados si fuimos engañados lo que haya sido acepte la realidad de esos sentimientos si me siento mal me siento triste me siento traicionado me siento decepcionado me decepcionaron mis hijos o me decepcionó mis discípulos o me decepcionó alguien que jamás yo pensaba que fuese a hacerlo me decepcionó o sea acepta la realidad de la situación no es que no me importa mire no me afecta no me hace daño sigo la vida no señor no sigues la vida no sigues la vida hasta que tú aceptes la realidad de ese sentimiento y aceptes que tú no eres el responsable de la acción que se sufrió pero si eres responsable de cómo vas a reaccionar a esa acción porque tal vez tengas que perdonar esa si es tu responsabilidad porque tal vez tengas que buscar ayuda esa si es tu responsabilidad tú no tienes la culpa de lo que sucedió la responsabilidad de lo que sufriste pero si tienes la responsabilidad de cómo vamos a reaccionar y lo primero que tenemos que hacer es buscar la gracia sanadora de Dios él no te va a fallar él no te va a dejar un sentimiento entonces que no se confiesa que no se declara es un sentimiento que nunca va a morir y por eso yo tengo que tomar la decisión de creer lo que Dios hizo por mí a través de Jesucristo déjame leer solamente Isaías capítulo 61 versículo 1 estoy poniendo las bases en este día más adelante las próximas semanas vamos a entrar ya muy profundo cómo vencer la amargura cómo vencer el odio cómo perdonar cómo ser perdonado cómo ser libre de depresión de opresión a través de la liberación pero estoy poniendo las bases porque lo que yo quiero que tú tengas muy claro es no ocultes nada sácalo porque donde lo sacas el poder de Dios viene y lo sana dice Isaías 61 versículo 1 está hablando el profeta acerca de Jesús y estas palabras las dijo Jesús en Lucas capítulo 4 también dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar diga a ordenar mire lo que Dios ordena que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya amén declara conmigo yo seré libre de todo quebranto de corazón mira lo que Dios tiene para ti dice a ordenar que se les dé gloria en lugar de ceniza gloria es corona corona en lugar de ceniza dice gozo en lugar de luto ahí me habla del aceite y del vino del espíritu santo que vienen a sanar a restaurar a volvernos a dar vida y alegría en lugar de espíritu angustiado dice para que tengan un manto de alegría eso me habla de vestido Dios te va a coronar Dios te va a ungir con aceite y Dios te va a vestir para que comiences una nueva temporada libre verdaderamente libre para la gloria de Dios y por el poder del espíritu santo dale fuerte ese aplauso al rey de reyes señor de señores aleluya vamos a ponernos de pie por favor vamos a ponernos de pie les decía hace unos instantes atrás de la presencia de Dios que hay en este lugar Dios me ha dado la enorme bendición de dejarme sentir cuando Él quiere hacer algo muy poderoso y como dejarlo hacer esta noche yo quiero que tú rompas tus vestidos y muestres tu silicio hay dolor hay angustia hay culpabilidad por experiencias del pasado hay cosas o circunstancias que se están robando la paz han estado murmurando criticándote han estado agrediéndote has estado pasando por un momento de dolor o pasaste por un momento de dolor que todavía no has podido superar una ruptura una pérdida un familiar que partió con el Señor y tú dijiste como todo buen cristiano gloria a Dios está mejor que nosotros pero hay un dolor oculto no lo has llorado no le has dicho Dios mira por lo que estoy pasando yo voy a pedir al equipo de administración que vengamos aquí quiero pedirle a todas aquellas personas que hoy quieren ser libres de sentimientos de experiencias de amargura de dolor cosas que saben que saben que saben yo no tengo por qué cargar con eso yo no fui culpable de esto yo no tengo la culpa de esto y aún si tuviste la culpa hice algo cometí un error cometí un pecado pero para eso Jesús murió por mí en la cruz oro a Dios que nadie salga de aquí con un dolor oculto oro a Dios que todos los que tienen un dolor oculto se lo muestren al Padre porque entonces el Padre vendrá con su aceite y te sanará y te librará vamos a adorar al Señor y mientras estamos adorando a Dios abrimos el altar para que tú vengas con toda seguridad certeza tranquilidad de que vas a salir muy libre de que la unción del Espíritu de Dios está aquí para sanar el Espíritu de Dios está sobre mí dijo Jesús para sanar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos si tú necesitaras declarar algo que te pesa en tu corazón estas personas que están aquí al frente para orar por ti son gente íntegra y sí ¡Gracias! ¡Gracias! laus mark 9 escritu 0 очень CC por Antarctica Films Argentina